¿Qué sabemos hacer dentro de la universidad? ¿Qué estamos haciendo? Vamos a catalogar eso que estamos haciendo y vamos a mostrarlo en un lenguaje accesible. Artículo 18. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!